¡Vamos, Noe! ¡Vamos, Joni! ¡Eso! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿Qué yo no quiero y no me quiere? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Amorita, amor, nunca muere. ¿Cómo me duele? Y aunque me vela tanto, siempre quiero más. ¡Ay! Ahora entiendo, soltando la fama. Pero el que la hace, está rota el grano. La apaga, apaga, apaga. Me sirve eso, quiere decir eso. Mis besitos te hacen parte. Yeah, yeah, yeah. Ya me tiene confundido. Me dijo que me ama, pero me ha mentido. Y sé que me cumple cuando siente frío. Su amante en la noche, luego son amigos. No sé si te acuerdas. En mi cama, cuando lento te comía. Son tus besos los que me llevan a viajar. Dame una respuesta, mami. ¿Qué va a pasar ya? Nena, me duele pensar que tanto te quiero y no me llamarás. Me faltan tus besos en la oscuridad. Ya nada es igual de que cuando te vas. Sé que ella es experta. Me domina y me tienta. Pierdo el amor, pero gano en la puerta. Ella me busca y después me niega. ¿Cómo me duele? Que yo lo quiero y no me quiere. Amor de ti no rompe, muere. Que el que me duele tanto, siempre quiero más. Tremendo, 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 tremendo. Resonante, por Dios. La va a romper toda, sí, tremendo. Tremendo, extraordinario, Marcelo. No puede ser esto. Tremendo, son los Messi de la danza, por Dios. Por favor, Marcelo. No quiero decir nada, vamos a ver que lo diga el jurado, pero tremendo. A mí me impactan, eh. Ay, Dios, por Dios. ¡Ole!